Cállate, es un normal Esto sin GPS eres maricón perdido A ver ¡HOLO! Lo pillas, ¿no? Lo pillas, ¿eh? Lo ha dicho a TomTom Hostia, mira las bordas, como corren Darme una arma de esas, coño Que no la tengo de bloqueada Marcos, me dicen que malas mucho Marcos, el cam... ¡No me mates! ¡No me mates! El de atrás, un puto banco de mierda Cojo, que te falta un brazo Abusones, que tengo nivel 12 ¿Qué haces, Marquetes? Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Que tú no eres el único que... Que desmantela armadoides? ¿Qué hago? ¿Pero qué haces tú técnicas? ¡Me cago en el mando de la play de mierda! Voy a jugar con la esponja, tío Voy a enchufar con un cable ¡Oh! ¡Tira con tu escop! Over the rainbow Madre mía, te has sacado la chem A ver, espérate La chem sin comentar Tú, 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 tú Exagerado Me he hecho un tixot over the... ¿Qué haces aquí, tú? Pues toma tixot, tonto A face clan, tío Me han dicho que te contratan ya Pa' cefa Pa' cefa Pa' cefa Tú, chaval Ya podrás Con la espalda Como las pupillas Vente a buscar Que estoy al otro lado, tú No, te voy a buscar a Gerny Pero que no te mate ¡Joder! Coño, te lo juro Te voy a matar Aunque me pongan el sombrero ese Te voy a ir a por ti todo el puto rato Me voy a comprar 18 tanques Pa' ponerlos a to'o con cuerdas De soga, ya verás Tú, te busco, te busco Te busco Te busco ¿Te busco una epicidad? Te busco, tú Espérate Toma la suelta ¡Motor! Oh, cabrón Venga Amigo, tío Eh, tur Recógeme, porfa Mira, que estoy aquí Recógeme 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 Eh, 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 eh Oh, me, eh, eh Ah, que vas de que me quieres matar ¿O qué? Que no, que no te quiero matar Que iba a cambiar de arma Pues te dejo ahí un regalito ¡Guachi con teño! Tú tienes de cuatro ¡Oh, oh, oh! Joder, tío Me estás empezando a tocar los huevos ya ¡Hasta que no se caiga la noche! No, no te preocupes Es que voy a grabar todo esto Y le voy a poner un Vine Para, para YouTube, ¿eh? ¡Galgo, guachi con teño! ¡No me mates! Que tenga 500 retuits Y luego ya verás Que risa ¡Ah! A ver Vamos por parte Pero ahí, joder Vamos a estar matándonos por el rato Aquí, dote No sé Marco ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¡Uy! Me he querido impolar ¿Algún problema? Con J de Galgo ¡HOLLO! 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 Mira cómo se ha quedado el capó, chaval Queda lleno de otra cosa, malo, ¿eh? De orina Que está rellena De orina Porque esa me da encima Sí, sí, es un gay, ¿eh? Yo no te mato, ¿eh? Vale No me matas, ¿no? Pero que se dispara, tío Me están tirando bazocazos Es el cerdamen Dale, dale, acelera Vamos a Borelo ¡Uuuh! Corre, que es que no me mata Es que, pero vamos a la armería Que es que te voy a comprar Vamos Hasta el armario ¡No me maté, no me maté! ¡Vamos a ver el equipo! ¿Pero que nos has tirado un Predator, o qué? Nosotros somos un equipo El equipo Chancleta Estos son los tontos No dejes entrar algo aquí Te lo protegeré Yo te protegeré Vale, ya está, guago El guago no El guago con los cudos de guagros, tío Ya, ya, ya ¡Ya acabo de comprar! ¡Entra, entra! ¡Cuidado! ¡Se acabo de comprar en la puta armería! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Muere! Es que, te lo juro Mi muñeco no se mueve, tío Está paralítico No me río Menos mal que ya había comprado todo No me hacía ni puta gracia ¡Feo! A ver, ¿dónde está? ¡Muere! 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 ¡Bueno punterito! Sube, sube, sube Lleva, lleva, lleva ahí Lleva 9ball Los de 4 llevan 9ball ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cerdo, tío! Qué asco das, tío ¿Alguien está viendo alguna vez esto de Alcada? ¿Alguien está viendo esto, tío? En una botella de... Perdida por el mar... ¡No nos pasa! De las garras Love is in the air A ver... ¡Nalala! Venid a por mí si tenéis huevos. Vamos, venid, vamos, os espero. Yo no tengo nada que perder, no tengo nada. No tengo nada. 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 Amigo feliz. Si quieres que te metamos un golpetazo. Es un lápiz, tú, pues es un migo. Igual de malo que el marco. Get away, bitch. Sí, hombre, me has tirado un pedrazo y ya está. No te jodes. Me van a matar, me van a matar, me van a puto matar, me van a puto matar, me van a puto matar. ¡Jorid! ¡Y punto! ¿Pero con qué me has matado, tío? Con un clip, ¿o qué? A ver. ¿Qué topo? Tirando mierda. 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 ¡Gracias!